...hacer pruebas y como nosotros trabajamos, no trabajamos solos. O sea, ese trabajo, y es importante que lo sepan, no es un trabajo solamente de desarrollo web, ¿no? Hay la gente de diseño, hay la gente que está en la reacción, y tú como jefe de desarrollo, tú como programador, tienes el deber de entender cómo es el proceso para que piques problemas. El problema con los desarrolladores en general es que experiencia de usuario y diseño de interacción, cero. Así, cero o brutal. Eso es un problema, porque eso a la larga te va a costar. O sea, si no haces una interfaz sencilla, si crees que todo el mundo llevó tus 10 ciclos de sistemas, para tener la interfaz hay un problema. O sea, aplíquense en eso, porque, obviamente, es un problema constante con los programadores que hemos entrevistado y que conocemos. O sea, no hacen un diseño que sea amigable del usuario, no les estamos pidiendo que le pongan colores, ¿ok? Sino que hay cosas que no tienen coherencia, ¿no? Como ejemplo, cuando vas a guardar un formulario, el formulario lo guardas por allá, ¿cierto? Porque se conectan por Yeso y va, guapo allá, pero nadie le dice al usuario en qué momento guardó algo, ¿ok? Entonces, hay principios de la experiencia del usuario que deben ser revisados por los programadores, ¿no? Yo sé que es complejo, yo sé que solamente deberíamos programar, pero la verdad es que en web, además, tienes que hacer más ánimo. O sea, tienes que hacer, tienes entrenamiento cruzado, ¿no? Saber base de datos, saber un poco de diseño, saber cómo son las noticias. Había gente cuando desarrollamos esto que no sabía de fútbol. Y yo, no, a mí no me gusta fútbol, ¿no? Pero el mismo trabajo, para empezar a entender lo que estaba haciendo, tenía que aprender de fútbol, ¿no? Cómo son los campeonatos, qué uno es de liga, qué uno es campeonato, no sé, hay una jarana ahí, ¿no? Y no solamente es fútbol, sino que tienes surf, tienes tenis, ¿no? Porque vamos a hablar de uno de tenis. Entonces, ya. Entonces, es importante que tengan eso. Volviendo al tema, nos vamos a llamar a Fairbox, especialmente por esas cosas, un default de desarrollo, ¿no? Usar Fairbox, usar Slow, ¿no? El Slow es algo que recomendamos también. Eso es lo que les comentaba al principio, de Sipsword, ¿no? Usted hace un test de cómo tú has hecho tu sitio web y dice dónde hay problemas de fallas, ¿no? Te recomienda uso CDNs, dónde está fallando, cómo estás cargando el CSS, ¿no? Porque es diferente cargar del HTML y el CSS directamente a cargar por un import y ese CSS ya me sube solo 10. Hay diferencias. No tienes que lograr que la carga sea paralela, ¿no? Y no sea secuencial. Porque si esperamos una carga secuencial de datos, habrá que tener problema en el frontend. ¿No? Porque va a llegar el CSS antes que ya el FIT y si no va a funcionar. Entonces, herramienta y tipo de depuración te sirve mucho. Otra cosa que también deberían ver es Selenium. Selenium es un IDE de testeo. El testeo funcional que simula cómo la gente hace clic y qué pasa. Es importante porque hay pocos equipos de desarrollo que se dediquen a testear sus aplicaciones tipo pruebas unitarias, tipo pruebas funcionales. O sea, tenemos ese problema. Nosotros también tenemos en parte el problema y lo reconocemos. Y también reconocemos que hay que empezar a hacer más pruebas funcionales y escribir. Así como tiene gente desarrollando, debería tener gente escribiendo pruebas. ¿Ok? Para que testen las aplicaciones. ¿No? Bueno, también, como este no es un mundo libre, ¿no? Este, nuestro trabajo no es solamente para nosotros. Que sea uno el inmuncero, que si no sea maquero, no puede dejar al resto afuera y menos en cuestión de negocios. Negocios son negocios. Y las aplicaciones que construimos son para todo el mundo. Independientemente de cuál equivocas tenga un sistema operativo, ¿ya? Eso es un roche. ¿No? Pero, en este caso, nosotros tenemos que virtualizar. ¿No? Y nos conviene mucho porque tenemos varias máquinas. Y tenemos el problema de que tienes varios sistemas operativos y tienes varios navegadores. Y tienes distintas conexiones. ¿No? Y dentro de cada día, siempre hay más complejidades diferentes. Entonces, poner varias máquinas es posible, sí, pero es poco cómodo. Así que, básicamente, lo que hacemos es virtualizar, ¿no? Se recomienda, ¿no? Tener diferentes navegadores. Tenemos Chrome, DTN 6. DTN 6 es un dolor de cabeza. Por favor, háblen con sus clientes. Si ya desarrollan cosas, DTN 6 es un navegador viejísimo, tiene 8 años. Es inseguro, ¿ok? Y es un problema. En DTN, por ejemplo, hemos tenido una versión de DTN 6 que solamente usa el 30% de personas. Entonces, es una... Hay una discusión completa con eso. O sea, seguimos desarrollando DTN 6 o a esa gente le dejamos fuera. Si le dejamos fuera, pueden perder clientes, ¿cierto? Pero si se está apoyando eso, si se está apoyando un cáncer. Entonces, es el huevo de la gallina, ¿no? Mi recomendación, audiencia DT 6, ¿ok? Porque no va a querer trabajar doble y metan eso a sus clientes, que son las personas que tienen que ser informadas de esto, ¿no? O sea, si vas a un carrito de compras, las inseguridades de DT 6 te van a hacer mucho trabajo. Lo cual no les sabéis, parece, ni sacar el problema, ¿no? Virtualizar, usamos VirtualBox. Nos gusta mucho porque era mucho más fácil que... Usábamos BabyWare. BabyWare, ¿no? Lo otro. No, por lo menos. Sí. Que hay otro más. No me acuerdo. La cuestión que nos diríamos, usamos esto, nos salió mucho más fácil porque también era un APT. Y de ahí, ¿qué más tenemos con esto? Nada. No pusimos... Aquí intentamos incorporar... Ah, creo que no nos gustó. Hay experimentos locos. Otra cosa que deben hacer también es experimentar. ¿Ok? Así como tiene gente desarrollando cosas para clientes, desarrollen ustedes experimentos. Hagan cosas y alagra esas cosas son las que, sabe Dios, les puedes resolver problemas, sacar del apuro, ¿no? Al final, se les puede dar de comer esos experimentos. O sea, es así de simple. Tampoco no es el problema. No se está desarrollando. No se está invirtiendo en investigación. ¿Ok? O sea, yo no sé un proyecto aquí en Perú que sea de investigación basada en la web de un negocio. Y pocos, poquísimos. Y la mayoría de ellos son mis amigos. Entonces, este... No, o sea, yo... Hay mucho talento en Perú. O sea, podemos hacer más cosas con esto. Y más que tenemos un pensor. O sea, una APTG tiene todo lo que usa la gente grande, pero las empresas tienen ese intruscriptorio. Así que, el invitante ahí viene por otro lado. Este GitHub es una... Es una... Básicamente es un repositorio de código social. Una cuestión así, ¿no? O sea, como ahora la vamos a compartir todo con tus amigos, ahora vas a compartir tu código. ¿No? Este... Es otro tema. El versionado de código. Es importante que el código sea versionado. Empezamos usando con Ubuntu su version. ¿Ok? Un sistema de manejo de contenidos. Nos gustaba mucho hasta que se rompió el repositorio. ¿No? Entonces, este... Yo soy un problema porque tenemos a... Siete desarrolladores trabajando a la vez. Pusiendo código. Tenemos otro repositorio para diseñadores. Porque señores también saben usar SBN. No son gruesos, pero sí pueden. ¿Ok? Es importante. ¿Sabe por qué? Porque a la hora te has dado cuenta que ese diseñador ya está programando. ¿Ok? El desarrollador de JavaScript no está en mi equipo. Es en el equipo de diseño. ¿Ok? Entonces, ese también está ahí. Y ese es el código. O sea, ese es el código. Y también como código debe ser versionado. Aparte que necesitan un poco de orden a los diseñadores, ¿no? Que por naturaleza son creativos, suelitos, terribles, traviesos. ¿Ok? Pero tienes que ponerlos en orden. Entonces, lo pueden hacer hasta que versionen. Listo. Bueno, íbamos con su version hasta que se rompió. Nos demoró. Fue crítico ese día. Porque llegan recién de la mañana. Me hicieron llegar temprano. Y nos tomó como dos horas recuperar. Y todo un detalle. Así que empezamos a probar cosas. Que hasta ahora estamos probando YIT. YIT es un sistema de manejo de versiones independiente. ¿No? Si andas con su version centralizado con YIT, tú jales tus propias copias y después las juntas en una sola. Y haces ramas, cosas muy locas. Es mucho más sencillo de hacer. Así que ahora estamos probando YIT. A ver qué tal nos va. Hasta ahora bien. Ya me hicieron poner mi suscripción. Así que... Debo investigar el tema. Pero hasta ahora está muy bien. El tema también con la ventaja de versionar es que tú puedes... Disculpen. Tú subes al repositorio y después comas el deploy. Por FTP. La clásica. Entonces agarras, subes, te atingas con las que archivos has cambiado y te olvidaste de alguno y todo se malogra. Así que no tienes la base de apps en el trayecto, por ejemplo. Entonces cuando tienes un control de versiones, lo que vas a hacer es simplemente entras y le haces un export en el caso de su version y toda tu data es subida a SIT. Entonces ya no tienes que guardarte de nada. O sea, simplemente ya están pasando. Es una ventaja usar este... control de versiones. ¿Ok? Como les decía, es importante... Ah, es LOS. Les presento LOS. ¿Y por qué LOS está ahí? No es porque me caiga tan bien, sino que LOS nos recuerda por un incidente que tuvimos que siempre debemos tener... mantener la calidad del código, ¿no? O sea, lo que les decía. ¿No? Están de desarrollo, ¿no? Preas unitarias, preas funcionales, ¿no? Entonces tienes... A LOS siempre hay unos ahí que está encima de servidor de testeos. Es ahí que te acuerdas siempre que bueno, eso nos pusimos ahí para que lo conozcan. Entonces atrás se está haciendo un... ahí se está haciendo una previsita. Otra cosa era el hecho de que la programación va más allá de usar PIDES o usar la línea de comandos. Hay que sentarse un poco, hay que desintelarse a pensar, ser un poquito más comentales, usar papel, ¿no? Y para poder hacer mejor trabajo, ¿no? Nos pasa mucho también que cuando le empieza algo a un desarrollador, se lo... va, se siente y empieza a escribir. Y puede ser, si no es bueno, no le sale. Pero la idea sería siempre que pueda dibujar una interfaz, que pueda apreciar un poco qué implicancias tiene. O sea, ya vamos con el lado creativo del desarrollador. Y eso soluciona el problema de la interfaz, ¿no? Los desarrolladores que hacen las feas interfaces, ¿no? Entonces tú nos tienes trabajando en papel un poco, entonces vas, se van dando ideas de qué podría suceder, ¿no? Porque a veces te encuentras como que tienes que empezar a corregir... No el programa, porque el programa funciona muy bien, sino el interfaz. La gente puede creer que tu programa no funciona porque tu interfaz está mal hecho. ¿No? Y no es así, ¿no? Y nos pasa mucho. Yo podría decir que lo que hemos programado siempre, nos llama a un usuario, ¡ay, no funciona! ¿Cómo que no funciona? Ya se funciona. ¿Por qué? Porque la gente aprende lo que tú construyes. Entonces...